¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto por aquí abajo, y bueno, como algunos sabíais y otros supongo que no, me voy a Londres, así que he decidido hacer un vídeo que me habíais pedido. Yo no tenía pensado hacerlo porque consideraba que hay muchos vídeos de ese tipo en YouTube y que pues tampoco era muy interesante y que, bueno, pues que podía parecer repetitivo y no tenía pensado hacerlo. Pero en el vídeo de top 5 de abril, varias personas me dijisteis que a ver si podía grabar el vídeo de lo que voy a llevar en mi necesaria Londres. Al final he decidido grabarlo, pues más que nada por eso, porque me lo habíais pedido y bueno, pues si para vosotros es un vídeo interesante, pues vuestros deseos son órdenes y yo lo grabo, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero que os esperéis nada del otro mundo, no creéis que vais a encontrar aquí mil maravillas porque voy a llevar algo hiper normal, de hecho estoy sorprendida conmigo misma y creo que os voy a sorprender porque voy a llevar lo justo y necesario, lo justo y necesario para mí, claro, para una persona normal le parecerá que a donde voy, pero para mí es lo justo y necesario. Incluso me quedo corta en algunas cosas, pero bueno, lo voy a llevar así porque si añado más cosas solo voy a conseguir llenarme de peso que probablemente luego no utilice. Así que bueno, no voy a facturar maletas, simplemente voy a llevar maleta de mano, voy muy poquitos días, voy del viernes al martes y llego allí ya viernes de noche, volamos a las 10 de la noche, así que llegaré allí ya para dormir prácticamente o tomar algo y poco más. Así que lo que realmente voy a... ya iré maquillar aquí básicamente y lo que prácticamente voy a extraer en Londres va a ser sábado, domingo... o sea, perdón, sí, sábado, domingo y lunes, ya el martes por la mediodía vuelvo. Así que bueno, deciros que sí que voy a subir vídeos en el tiempo que no esté, los vídeos ya están subidos y desde allí los intentaré publicar. Sabéis que subo vídeo un día sí, dos días no, así que hoy es miércoles, bueno, cuando lo estéis viendo será miércoles, este vídeo, así que el próximo me toca es sábado y el próximo me tocaría ya el martes. Así que intentaré desde allí publicarlos. Voy a casa de una amiga y ella sí que tiene internet, así que intentaré desde allí poder hacerlo todo. Si veis que no estoy por Instagram, que no tal, será por eso, porque ahí no tendré internet y cuando pille wifi pues podré subir alguna fotillo o tal. Sí que había pensado llevarme la cámara para grabar ahí algunas cosillas y hacer algún vídeo pues de las cositas que he hecho allí. No sé si os podría interesar, si puede parecer aburrido, si no, si luego allí tendré ganas de andar grabando o estaré un poco más a mi bola o lo que sea. Por aquí me decís lo que queráis. De todos modos esta cámara no la voy a llevar porque me da mucho miedo que se me rompa, se me pierda, me la roba, etc, etc. Así que voy a llevar la anterior que es solo de fotos, aunque puedo grabar vídeos, aunque no sean en HD. Así que bueno, no sé. Ya me decís qué os parece y lo que sea, ya veré yo un poco lo que hago. Así que nada, os voy a enseñar mi neceser londinense y si os apetece ver lo que voy a llevar pues quedaros. Todavía tengo un poco de dilema porque no sé muy bien qué llevar en cuanto a maquillaje, ya lo tengo súper decidido. Pero en cuanto a cremas y demás tengo un poco de duda. Voy a llevar este neceser que es un neceser que compre en H&M por 3,95€ creo o 2,95€ o algo así en rebajas. Y aquí voy a llevar todo, desmaquillado, cremas, maquillaje, todo lo que quiero llevar aquí, pelo, todo. Porque ya os digo, no voy a facturar, tengo que llevar la maneta de mano y me tiene que entrar la ropa, más esto. Quiero llevar algo por si hace frío, algo por si hace calor, entonces pijama tal cual cual. Al final que con 4 cositas lo hemos llenado, entonces no quiero ocupar mucho con lo que es belleza, botis, cosméticos, como lo queréis llamar. Así que voy a llevar este neceser que ya es bastante grande. En cuanto a cremas tengo un poco de duda. No sé si llevar mi contorno de ojos normal, el que utilizo que es el de Deli Plus, y llevar mi crema de día de natura sibérica y mi crema de noche de natura sibérica también, que de esta todavía os tengo que hablar. No sé si llevar estas 3 cosas y punto, para maquillaje, perdón, para maquillaje no, para tratamiento. O si llevar por el contrario en muestritas. Había pensado quizá para llevar de crema de día, llevar la crema de a mí, la Morning Dew, que me la regaló Irene, y esto pues al final me va a llegar para todos los días que está allí, porque no son más que 4 días, y con lo que viene aquí me llega de sobra. Hombre, ya la he utilizado un poco, pero aún así me va a llegar para los 4 días. O llevarme por ejemplo esta de Stage Line, que pone que es de día y de noche, pero igual esto para 4 días, día y noche no me llega. Entonces, estoy un poco así pensándomelo. Y luego como contorno de ojos, no sé si llevaré el mío o si llevaré alguno de estos. O el de Kiehl's que me ha regalado Sandra, o este de Oriplem, o el de Kiko, o el de Decade, no lo sé, porque este trae 4ml, este trae 2, este 1,5, y este trae 1,5 también. Entonces, lo verdad es que no sé qué hacer. Quizá me lleve el de Decade, que me vienen 4, sé que me va a llegar para el día y para la noche, todos los días, porque con 4ml me va a llegar de sobra y lo que me sobre por no traerme el paquete abierto, pues tirarlo. No sé, la verdad es que supongo que al final me terminaré llevando el de Decade, porque además no creo que me lo vayan a quitar al pasar el avión y tal, porque sabéis que en la cabina no se pueden meter botes de más de 100ml y demás. Y los botes que metas con líquidos hay que meterlos en bolsas de este tipo y así plastificadas y todo eso. Entonces la verdad es que no sé qué hacer. Supongo que me llevaré esto y si por lo que fuera que no creo me lo quitan, por ser líquido, pues bueno, me han quitado una muestra, ¿no? No sé, probablemente termine llevando esto. Y para la cara, pues no lo sé, porque al final esta es una crema de día y para la noche no tengo. Y si voy a llevar esta para la noche, pues ya qué más me da llevar esta. No lo sé, ya os digo que de cremas estoy un poco liada. Había pensado llevar estos botecitos de Primark en estos de aquí y meter crema de día, crema de noche y contorno. O crema de día y crema de noche. Echar unos cuantos pams de estas cremas aquí. Y así si me lo quitaran, pues tampoco he perdido más que los botes. Porque si me quitan esto, me muero. Trae 50 mililitros que en principio deberían pasarse por el avión. Pero no lo sé, como son opacos, no se ve lo que hay dentro y tal, me da un poco de yuyu, la verdad. Que me lo puedan quitar o lo que sea. Entonces, no sé si llevaré unos pams en los botecitos, no lo sé. Me lo tengo que pensar porque ya os digo que todavía eso no lo he decidido y supongo que hasta el último momento no lo habré decidido. Pero lo más probable es que quizá me lleve estas dos en los... O sea, este contorno seguro y luego estas dos en los botecitos o si no, la de a mí. También me da un poco de miedo llevarme algo y que luego no me vaya bien. Porque al final yo ya sé lo que me va bien y cambiar un poco como que me... no sé, ya veré. Para desmaquillar me voy a llevar estas toallitas de Deli Plus. Sé que no es lo más ideal del mundo, pero mira, llevo bastante tiempo vagueando y desmaquillándome con toallitas. Y no voy a ponerme a hacer las cosas bien justo ahora que es cuando me marcho, ¿no? Pues por cuatro días más que me desmaquille con esto, no me va a pasar nada. Viernes, sábado, domingo y lunes, son cuatro días. Y tampoco me habré maquillado mucho, así que con esto más que de sobra. Además esfolian, limpian e hidratan. Así que mira, todo en uno y comodísimo. Y esto sé que no me lo van a quitar. Porque al final había comprado esto para llevar tónico y demás, pero... Me arriesgo a que me lo quiten, a que se me abra, a que se me manche toda la ropa. Y prefiero no arriesgarme. Llevo esto y sé perfectamente que no me arriesgo a nada. Luego llevo estas toallitas de sobrantes porque mi desodorante, el que estoy utilizando ahora, es de Rolón. Y no sé por qué, pero yo creo que pierde un poco. Y no creo que me manche todo el necesario. Y los que tengo de spray son muy grandes como para que me dejen meterlos en el avión. Así que he decidido llevar estas toallitas de 20 unidades. Nunca las he probado, no sé cómo irán. Pero bueno, voy a dormir en casa con una amiga, así que voy a tener ducha para ducharme todos los días. Que no creo que vaya a oler una cosa bárbara duchándome todos los días, ¿no? Que no es que digas voy a un sitio que no voy a tener ducha y me voy a tener que duchar tipo interrail una vez cada o cuando pueda. No, me voy a duchar todos los días, entonces tampoco. Y de lo malo, malo, pues le pido a mi amiga de sobrante o me compro una allí. Así que voy a llevar en principio estas toallitas. Después voy a llevar esta crema de manos. Diréis, a ver, una crema de manos, pero sí. Yo cuatro días sin crema de manos no puedo estar. Y me voy a llevar esta mostrita que me regaló Raquel, que es la crema de manos de Sopanglory. De todas maneras, intentaré comprármela allí si puedo, porque me encanta, me encanta. Huele a las, es que huele a las, me encanta. De esta crema me la voy a llevar. Y me voy a llevar este limpiador exfoliante de Olay, que me regaló también Raquel, porque mira, me viene de lujo. Para las mañanas o lo que sea, es una exfoliación bastante leve, para limpiarme la piel y todo. Ya que no me voy a desmaquillar en condiciones, pues por lo menos tener un limpiador. Esto me lo voy a llevar segurisísimo. Luego me voy a llevar este bálsamo de EOS para los labios, para dormir. Ya sabéis que yo siempre antes de dormir me aplico bálsamo, me queda muy poquito porque lo utilizo un montón. Y la verdad es que me encanta, me lo voy a llevar segurísimo. Este me lo llevo sí o sí. Y al no ser fluido no me lo van a quitar. Después me voy a llevar mi Tangle Teaser, necesario y súper necesario para el pelo, me encanta. Y este me lo llevo sí o sí. Después me voy a llevar un coletero y unas horquillitas, para hacerme coletas allí. Unas horquillas y un coletero, sin más, no tiene nada del otro mundo. Y me voy a llevar una muestra de Colonia. Esta es de Rich Woman, Laboratorio Saphir. Y es, si no me equivoco y mi olor, mi olfato más bien, no me confunde. Yo creo que es la de Lady Million, de Paco Rabanne. Creo, pero no estoy segura. Pero bueno, huele bien, así que me llevo esto, que viene poquito. Y yo creo que Paco otro día es esto, me da. Y así no me arriesgo tampoco a que me quiten Colonia ni nada. Como necesito de maquillaje voy a llevar esto, no quiero llevar nada más. Aquí está todo, excepto dos brochas que no me entraban. Pero aquí está todo lo que es el maquillaje. Creo que es más que suficiente para cuatro días. Es que sé perfectamente que no voy a utilizar más. Que no voy a dar abasto... A ver, me voy a levantar. A mí me encanta, me cuesta levantarme de la cama. Soy súper, me estiro para aquí y para allá. Y entre levantarme, ducharme y maquillarme, los demás van a estar ya más que preparados y no me van a esperar. Entonces, mira, voy a llevar lo que necesito. Igual incluso más para muchas personas. Es un neceser de oiso, lleva imán. Ahí. Y bueno, luego llevo una cremallelita. Me gusta mucho porque las cosas van protegidas y tienen un tamaño para mí perfecto. Llevo esto. Ahí veis que los pinceles de ojos todos van incluidos aquí. Y lo único que no me entran son los dos pinceles de cara. Para la cara voy a llevar esta brocha para colorete que la compré en Carrefour y me costó unos dos euros, dos euros y algo. Y bueno, si la perdiera, me la robara en lo que fuera, pues tampoco es una pérdida de dinero muy grande. Sí es cierto que no creo que vaya a perder nada porque ya os digo que no había factura, lo voy a llevar en la mano y al final es una maleta que va a ir siempre conmigo. Pero la casa de mi amiga no está en Londres, Londres y una noche vamos a coger un albergue en Londres. Y allí es probable que igual dormamos con más gente que no conozcamos y tal. Y me trotas a ver, yo no quiero desconfiar de nadie pero nunca se sabe. Entonces perder no creo que lo vaya a perder, robármelo no creo que me lo vayan a robar. Pero sobre todo romper porque al final vas con la maleta de aquí para allá, vas con prisa al aeropuerto, espera el avión, sube, baja, dejas aquí la bolsa, pasa una persona por al lado y sin querer le pega un golpe. Y al final las sombras y coloretes y cosas así se pueden romper. Y eso es así y bueno, pues es algo que sabes que te puede pasar. Entonces yo prefiero evitarlo y prefiero llevar cosas que son baratas o a las que no tengo mucho cariño porque si se me rompen pues no me voy a llevar tanto de su gusto. Bueno, para Polus voy a llevar esta brocha, es una brocha de Bele, de supermercado Serosky. Me gusta muchísimo, la utilizo muy a menudo. Y como no quiero llevarla de Real Techniques ni de Manitur ni nada pues voy a llevar esta. Que si la pierdo costaba 4 euros y algo y no le pasa más. Vale, eso es lo que voy a llevar de brochas para la cara. Bueno, luego ya para los ojos, en cuanto a pinceles voy a llevar 5. Voy a llevar una brocha Pony de Derry Plus. Tengo 2 y si pierdo una pues no me gustaría, pero bueno, tengo 2. Voy a llevar una brocha de Elf biselada para iluminar el arco de la ceja. Tampoco me gustaría perderla pero también tengo 2. Y estas 3 brochas que se las pierdo me da un jamacuco. Voy a llevar la E25 de Sigma, que quizá la cambie por la 227 de Zoeva, por miedo a perderla. Voy a llevar la E35 de Sigma para difuminar. Y voy a llevar la brocha de la Naked 2 de Urban Decay. Que tiene un lado para sombras en crema y otro lado, bueno, es todo para, es sintético vamos. Pero un lado para difuminar y otro lado para aplicar. La pierdo y me muero, me encanta esta brocha, me encanta. Pero al final, si quiero llevar pocas cosas, esta brocha tiene 2 lados, me hace 2 funciones a la vez. Y si quiero dar el espacio, al final pues, es lo que tengo que llevar. Quizá en el último momento me dé pena y retire alguna y la cambie, no lo sé. Pero en principio es lo que pienso llevar. Para el rostro voy a llevar un corrector amarillo de NYX. Lo tengo ya en las últimas, por eso si lo perdiera tampoco me importaría tanto. De hecho, mirad como lo tengo esto ya separado. Y de hecho, la boquilla que trae aquí para escurrir la he quitado ya porque queda muy poco producto. Y si no, no me salía nada. Entonces, ya sabéis que no le queda absolutamente nada, muy poquito. Para 4 días, perfecto, pero no para mucho más. Que puede durar que otros 10 días, pues bueno, si lo pierdo en 4, pues 6 días que no he aprovechado. Tampoco pasa más. Después, después de eso me aplicaría la BB Cream. Me llevo esta porque tiene un factor solar del 30. Y porque, aunque le tengo un cariño especial porque me la regaló Irati. Habiéndola probado, después de que ella me la mandara, me compré, ya habéis visto en el haul, que me compré otra para reponerla, un repuesto. Entonces, si perdiera esta, la otra me va a seguir recordando a ella porque es quien me la regaló por primera vez y gracias a quien la conocí. Entonces, bueno, aunque perdiera esta, tendría la otra que me va a seguir recordando a ella. Y en esta ya le queda muy, muy poquito porque la he utilizado muchísimo. Esta era como por aquí o así. Entonces, como tiene el factor del 30 y demás, pues me voy a llevar esta. Ahí tengo las de Skin 79, la rosa y la naranja. Aquí las veis. Ahí. Pero tienen menos cantidad, pero pesan un montón. El bote, lo que es el bote, pesa mucho. Entonces, prefiero llevarme estas. Porque la naranja sí que es cierto que tiene más protector solar. No sé si tiene 50 o 40 y pico. Y sí que es cierto que para el sol, si luego hace mucho sol allí, que no lo sé, me vendría mejor. Porque al final está estudiando en la calle, pateando de aquí para allá. Pero como el bote pesa mucho y yo ocupo un montón, prefiero llevarme este, que pesa mucho menos, me queda mucho menos producto y demás. Y tengo la de repuesto. Así que la BB Cream Dream Girls de Skin 79. Me encanta. Después de la BB Cream me aplicaría el corrector que ya no es como para de color, sino de color carne. Que es el de larga duración de Deli Plus. Me daría mucha pena perderlo porque es de mis favoritos. Me gusta muchísimo. Pero bueno, ya también está bastante usado y le queda poco producto. Si lo perdiera, pues bueno, tengo también muchos correctores y tampoco es un corrector caro. Aunque no pueda conseguirlo porque no tengamos aquí Mercadona, pues tampoco es un corrector muy caro. Después me aplicaría los polvos. Para polvos voy a llevar estos de abón. Y aunque me gustan mucho, los llevo por dos motivos. Uno, porque son muy, muy baratos. Y dos, porque están muy, 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 muy usados. Si pierdo esto, pues bueno, ¿qué quiero que os diga? Están súper machacados y ya les he sacado muchísimo partido. Fueron un regalo y por lo que me contasteis aquí abajo en comentarios cuestan como unos 4 o 5 euros. Y lo que los he utilizado, ¿qué gastaba ya? 3,50 euros. O sea, perdería 1,50 euros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues me daría pena perderlos. Pero bueno, les queda poco y además me van muy, muy bien. Me mantienen la piel sin brillos mucho tiempo. Y para lo que yo necesito, pues creo que me van a controlar muy bien los brillos y todo. Y que me van a hacer una muy buena función. Por eso los llevo. Después para la cara y ya para terminar, llevaría... Voy a llevar, porque este receser ya está hecho y así se va a quedar. Este dúo de blanco. Lo llevo más por el colorete que por el contorno. Porque el contorno no creo que me lo vaya a hacer. Pero lo llevo más que nada por el colorete. Porque es un colorete que me gusta como queda aplicado con la brocha de colorete que os he enseñado. Se puede poner más sutil o más marcadito. Y me gusta. Y el contorno, pues quién sabe, quizá algún día lo utilice. Pero en principio no pienso utilizarlo. Lo llevo básicamente por el colorete. Y porque además tiene espejito y me viene genial porque no voy a llevar así ningún espejo más. Y aquí mismo me puedo yo maquillar si el baño está ocupado o tal. Porque mi amiga pues comparte piso y no sé cómo va a estar el tema de poder usar el baño. Así que así también tengo espejo para poder maquillarme. Y al ser el packaging de cartón y tal no pesa y no me ocupa mucho espacio. Ya veis que es muy planito y que no... Después para los ojos llevo alguna que otra cosilla. Llevo esta prebase que es la prebase de Urban Decay en el tono original. O original o original o como se llame. La llevo porque al final, mira, si la pierdo pues la he utilizado un montón. Depoté lo que me quedaba porque ya no salía prácticamente producto y me encontré con todo esto. Y al final la del tono Eden se me está secando. Me queda muy poquito y la tengo por ahí. Que os la tengo que enseñar en productos terminados. Porque ya la voy a retirar porque es que se me queda un culito y está súper secundoso. No voy a llevar eso a Londres porque es que... Por la parte digo, va, pues ya llevo esa que se me está secando. Y así ya pues lo aprovecho y la termino de gastar o bueno, de perder o de lo que pase. Pero es que está muy seca. Y al final, no sé, quizás me la termine llevando. Pero bueno, yo mi idea principal es llevarme esta. Sí, es cierto que por otra parte me quería llevar esa porque es color carne y me neutralizaría el párpado sin necesidad de maquillarme más. Simplemente eso. Entonces no sé, estoy un poco en duda. Pero en principio me llevaré esta. No lo sé. Me encanta el olor. Después como son más me voy a llevar cuatro. No sé si os parecerá mucho o poco. Yo creo que es lo justo, lo justísimo. Me voy a llevar el Painterly, el Pempo Painterly. Me da pena perderlo pero me lo mando ir a ti y está ya bastante seco, se me está secando. Y como no tengo el Duraline de Inglot que me gustaría tenerlo para revivirlo. Pues lo voy a aprovechar, lo voy a aprovechar, lo voy a utilizar un montón allí. Y sé que le voy a sacar un montón de partido. Entonces sé que aquí al final tengo un montón de cosas y tiendo a utilizar otras cosas que no están tan secas porque es más cómodo. Pero allí sé que al final le voy a sacar partido porque no me voy a llevar así mucho más. Entonces lo quiero utilizar porque es un producto muy caro y además me gusta mucho. Voy a llevar también esta sombra de Essence, es la 09 for Fairies de las Estudio All Day de Essence. Ahí lo veis, 09 for Fairies. Es esta la rosita. Y la voy a llevar porque me gusta mucho como queda sola y me gusta mucho como queda con otra sombrita encima. Otra sombrita que os voy a enseñar ahora. Entonces para llevarla sola perfecto. Es como un rosa con destellos en dorado. Para llevarla sola perfecto, es muy baratita y si la perdiera no pierdo mucho dinero, aunque me daría pena porque ya está descatalogada. Y encima de esta me aplicaría esta otra sombrita. O la llevaría sola, como ya os digo. Después voy a llevar esta sombrita, como os digo, que la puedo utilizar en el párpado móvil. La puedo utilizar para marcarme la cuenca o la puedo utilizar encima de la sombrita rosa que os acabo de enseñar. Que queda muy bonito, mirad. Ahí está la sombra rosita. Pongo esta encima. Y queda como un rosita marronado bonito. No sé, me gusta el efecto. Entonces la puedo utilizar para el párpado móvil tipo omadito. Para marcar la cuenca y utilizar el painter y el párpado móvil. O con el rosita encima del rosita, vamos. Es la 122 de Kiko. Ya sabéis que yo las tengo de potadas. Todas las sombras de Essence de Kiko de Pegisite ya sí las tengo de potadas. Pero no voy a llevarlo así, obviamente, porque se me rompería. Entonces lo que voy a hacer es llevarla en una de estas cajitas de Essence. Yo cuando le poto las sombras, las cajitas que no se quedan muy quemadas o muy dañadas, las tiendo a guardar. Porque para estas ocasiones vienen muy bien. Las cajitas de Kiko, sin embargo, vienen con la otra plaquita que hay que arrancar antes de poder de potar lo que es la sombra. Entonces, si meto la sombra, la puedo llevar, pero baila. En estas de Essence se quedan súper fijas. Además, le queda un poquito de pegamento a lo que es la cajita de la sombra y se queda súper fija. No se cae y además, aunque se cayera, si cierras la tapa, va súper fijo. Y aquí sé que no se me va a romper. Entonces, es una sombra de Kiko, pero en una cajita de Essence. Y es la 122. Y la última sombra que llevo es la 127 de Kiko también, aunque está en esta cajita de Essence. Pero es la 127 de Kiko. Esta es lo que menos me importa perder de todo lo que llevo porque tengo tres iguales para tres paletas diferentes. Es una sombra para iluminar el arco de la ceja. Diréis, puedes prescindir de iluminar el arco de la ceja. Pero prefiero prescindir de otras cosas, la verdad. El arco de la ceja, no, es que lo necesito. Y si pierdo esto, pues tampoco me va a pasar nada. Y no ocupa nada. Entonces, esto lo llevo. Las cuatro sombritas que voy a llevar son esas. Cuatro. Que tampoco creo que sea mucho. Después llevaría para delinearme el ojo el Eye Artist de Astor. Porque llevar un eyeliner en gel ya me supondría tener que llevar otro pincel. Entonces, con esto es más rápido y me ocupa menos espacio. Para las pestañas voy a llevar la máscara que estoy utilizando ahora, que es esta de Rimmel. No es de mis favoritas, no me súper encanta. Pero por eso mismo también. Porque me deja bien las pestañas y si la pierdo tampoco me pasa nada. Tiene este gupillón. Y la verdad es que, oye, pues... No está mal, mal, mal. Y después me llevaría para las cejas, mi lápiz de cejas de Essence. Que ya veis cómo está. Si lo pierdo, mala suerte. No le queda nada. Y el fijador de cejas de Kiko, que esto me lo tengo que llevar sí o sí. Me daría rabia perderlo, pero necesito fijarme en las cejas. Y para el labio os llevo tres cositas. Podréis decir, es mogollón. Puede ser. Pero bueno, llevo el que llevo puesto ahora, que es muy muy sutil. Es este de Mua. Es el número 4, ahí lo veis. Si lo pierdo, mala suerte. Cuesta un euro con 49. Ya veis que lo he utilizado bastante. Aunque tampoco viene mucha cantidad, eh. Viene en 3,8 gramos. Si lo pierdo, se ha perdido. No pasa nada. Y bueno, pues... Para todos los días andar por allí y tal, me parece un color así bastante sutil. Luego llevo el tono 14, que también es de Mua. Y lo mismo. Es este tono de aquí. Y eso, pues un tono que también lo he utilizado bastante. Y que es muy todoterreno. Para todo. Bueno, no sé, cheosuacharos, algo también del otro. Ahí está. Un tono, pues que me va a combinar con todo. Lo que me hagan los ojos. Y que creo que está bastante bien. Y el rosita sería este. El nude me gusta más el olor. Son de los nuevos. Este sería el rosita. Ya veis que no es muy pigmentado. Y por último, me llevaría otro de Mua. Que es el tono 13. Ahí lo veis. Y que como muchos habréis visto, es un rojo. Como hay un par de noches que quieren salir el sábado por Londres. Y el lunes en el pueblo donde vive mi amiga. Que dice que no sucede mucha fiesta. Pues me llevo un rojo. Que siempre parece que es como más arreglado. Básicamente por eso. Me lo llevo. Por si salimos. Y pues para cambiar un poco del look de todo el día. Pues un labial rojo. Y nada más. Esto es todo lo que me lleva Londres en cuanto a potis y demás. Creo que no es mucho. Para serio, creo que no es mucho. A ver, probablemente mi hermana llevara su hidratante con color. Y una máscara de pestañas. Vale, es cierto. Pero yo necesito llevarme más. Ya lo sabéis. Entonces yo creo que con esto cumplo un poco todo. Protección solar. Un poquito de color. Un poquito de corrección total y demás. Unificar un poco el tono. Pues unos correctores. Cuatro sombritas que tampoco son tantas. Pues tres labiales para tres momentos concretos. Bueno. No sé. Creo que tampoco llevo mucho. Cuatro sombras que no es nada. Había pensado llevar una paletita. Pero en el fondo. Una paleta voy a llevar un montón de sombras que no voy a utilizar. Y si pierdo una paleta de eslico así. Sí que me daría muchísima rabia. Entonces digo. Mira. Llevo cuatro sombritas sueltas. Y punto. Y es más cómodo. Así que nada. Esto es lo que voy a llevar. Espero que os haya gustado. Que me digáis por aquí lo que opináis. Que me contéis un poco. Pues qué soléis llevar vosotras cuando vais de viaje. O vosotros. Y nada más. Esto es un poco todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado entretenido. En la cajita de información os dejo labios y mejillas. Porque en las uñas no llevo nada. No me las tengáis en cuenta. Porque están fatal. Pero me las quiero pintar justo antes de ir. Para que no se me descascarillen allí. Porque no me voy a llevar esmalte ni nada. Así que no. Así que nada. Eso. Que os dejo todo. Link directo a tus redes sociales. E-mail y demás. Que os mando un beso muy fuerte. Que no camíes nunca. Y que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video